Hola ¡Abajo! 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 Venga, 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 venga a ver cómo anda él, venga, cómo anda calentando, venga, lo voy a llevar aquí donde hay un chero. Anda calentando, mire, mire, mire cómo anda calentando, mire, mire, mire. Solo mire, 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 anda calentando, mire. El señor va con todo. Miren las muchachas, esas muchachas han ganado en primer lugar. 40 kilómetros de corrida. Miren, 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 anda calentando, miren, miren. Miren, vienen dos, miren, miren. Yo creo que ya quedamos aquí ya. Mira, 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 mira el planta que tira, mira. Mira, mira, mira. Mira la pantorrilla. Yo creo que la paga, Nacha. Yo creo que sí, va. Yo creo que sí. Vamos a apuntar a la gente como se siente. Vamos, venga. Ponga el número, ponga el número, ponga el número. Quaqui, ¿cómo estamos? ¿Cómo están esos ánimos, Quaqui? Bien, ahí. ¿Por qué? ¿Ah? A ganar el primer lugar. Va, eso me llega, esa es la actitud, va. Felipe, pongas el número, pues, o le ayudamos. Le ayudamos a poner el número. Usted, Felipe, ¿cómo se siente de realizar esta competencia, Felipe? Ah, yo me siento bien contento. Yo creo que yo voy a hacer que voy a ganar. Ni te van a ver pasar. A vos te dicen flash, va. Sí. Flash, va. Cominan técnicas mágicas. ¿Cuál es su técnica mágica? Ah, correr duro. ¿En cuántos segundos ha logrado? ¿Usted ha ido a competir a qué país fue competir a Rusia, va? Sí. Al gran maratón allá de cuántos kilómetros eran 70, va. Sí. ¿En cuánto tiempo hizo los 70 kilómetros usted? Ah, ni en un minuto los hizo. Ah, Felipe. La técnica mágica me ayuda mucho. Sí, más que su abuelo Simeón, ¿es su abuelo? Ah, mi abuelo Simeón, allá está. ¿70 kilómetros corrió en Rusia? Sí, 70. Entonces, ahora viene decidido a ganar, Felipe. Sí, hoy sí. Vamos a ver cómo está el ambiente, la gente. Vamos a ver, vamos a preguntarle, ¿a dónde están? Mira, el hielo ya anda calentado. Ya anda calentado, sí, ahí anda, ya se le pegó. Ya se le pegó. Ahí anda con todo, mira. Ahí anda. Vamos pues, pongas el número. Este es el entrevistador de Guatemala, de Guatemala. Vamos a preguntarle, Lipe. Yo, Lipe. ¿Lipe? ¿Qué se siente representante? Lipe, yo voy a ser el que anda a la cámara y vos vas a ser el que lo vas a entrevistar. Buenas. Es que no me pudo poner estas cosas. Ahí te va a ayudar mi Ayansi. Curate, Lipe, te voy a esperar. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Vamos a competir, pues, Julio? Nah, Julio. ¿Qué le pasó, Julio? Este ve. Hey, Lipe. Este es tu micrófono. Tapalo bien, cerrarlo bien, está abierto. Vos le vas a preguntar. Bueno, ¿cómo se siente de venir a realizar esta competencia aquí en el 4K? Vamos, vamos. ¿Cuáles son sus expectativas? Primero tomes un... No, no, ahorita ese es el micrófono. Ah. Vamos, vamos, vamos. Vamos a entrevistar primero aquí, aquí, Aldón, Aldón, Aldón. Aldón, va. Pregúntale, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? José Tino. Ah. ¿Y cómo se siente usted venir a participar en esta acuada? Yo voy a grabar aquí. Estoy contento de estar aquí ya. Acabo de estar viendo videos. Veía cómo salían. Y ahora ya estamos aquí. Estamos aquí para intentar ganar el primer lugar. Que sea una dos vueltas vamos a dar. Sí. ¿Primer lugar, va? ¿Y usted qué? ¿Usted qué quiere? ¿Ganarse el primer lugar? Yo quiero ganar. ¿El primer lugar lleva? Sí, el primero. Sí. Sí, pero para ganar el primer lugar, tiene que meterle uno. ¿Para ganarte a vos, va? Porque vos no te vas a ganar, va. Ah, no, a mí no vas a ganar. Tiene que superar la técnica mágica, va. Sí. Vamos a ver ahí, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, este loco lo veo yo. Ozuna, mire Ozuna. Entrevísteme a Ozuna, por favor, Felipe. Entrevístemelo, Felipe. Vaya, primero, ¿cómo es su nombre? Diga. Maximiliano. Maximiliano. Sí, sí. Vaya, ¿y usted de dónde viene? Ah, yo vengo de Santa Ana. ¿De Santa Ana viene? Sí, sí. ¿Y viene con todo a correr? Aquí vengo con todo a correr, sí, a ganarle todos estos imputones que están aquí. ¿Te va a ganar? A mí no me va a ganar porque yo sí sé correr duro. Sí. Entonces, ¿por primer lugar viene? Por el primer lugar, cabal. O por el segundo. O por el segundo. Representando a todos los discapacitados, los que tienen una discapacidad. Vamos a ver ahí el mexicano. Aquí ha venido gente, este maratón es internacional. Aquí está el mexicano. Entrevísteme al mexicano, por favor. Mire, mire, mire el flow que trae México. Está ahí México, viene. Dele, entrevísteme al mexicano. ¿Tu nombre? Jumael. Jumael. ¿De dónde viene? Guadalajara. Guadalajara. Viene a correr y a ganar el primer lugar. ¿El primer lugar? ¿Por el primer lugar, cabal? Ah, démosle, por favor. ¿Tenemos que correr? Dime Felipe que nadie le va a ganar, que él tiene una técnica mágica, dice. Sí. Ya perdió, ya. Ah, Felipe te retó. Tu competidor, Felipe, tu competidor. Ah, sí, va. Vamos, vamos a ver quién es. ¿Dónde está? Hay gente que ha venido a Guatemala, vamos, venga. Guatemala, aquí hay uno de Guatemala. Vamos a ver la gente de Guatemala. Por ahí anda, yo creo que ya. Estas chicas, entrevísteme a estas chicas, por favor. Este es de Rosado, yo le veo plantas que han dado en maratones. Permiso, por favor. Vaya, entrevístemela. Yo veo que ya han dado en maratones, parece la parte ya. Uno, dos, tres, entrevístemela, ya. Vaya, usted. ¿Su nombre? ¿Cómo se llama su nombre? Vengo desde la Barra de Santiago, mi nombre es Bessi Ram. Ahí viene con todo a correr a este maratón que vamos a hacer. Sí, vengo con todos los poderes porque hoy quiero llevarme al primer lugar. ¿El primer lugar quiero llevar? Sí. Eso puede no decirse. Pero tiene que correr todo. ¿Cuál es el maratón que más le costó ganar? Pues me costó ganar uno que corrí 72 kilómetros. Lo hice en una hora corrido 72 kilómetros. 72 kilómetros. Casi va la bomba, 70 kilómetros corriste en Rusia. Este es la que no me tocó un minuto y seguido por... Yo en Italia lo hice, estábamos acá de... Yo en Italia lo hice. Gracias, vamos a ver, seguir entrevistando a los participantes. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay gente de todas las edades. Aquí hay gente. Pero aquí están estas muchachas que yo, esta muchacha les veo. Plante de que son corredoras a entrevistar a su nombre. Y cuántas veces ha ido a maratones, preguntarle. Vamos a entrevistar a ella, vamos a ver. Lipe, vamos, vaya, Lipe. Pregúntele a ella, a ella, el nombre y todo, Lipe. Vaya, ¿cómo se llama usted? Luis Hernández. Ah, ¿de qué país vienes? Vengo de San Salvador. De San Salvador, la capital. Ah, de la capital. ¿Cuánto tiempo tiene de andar en maratón usted? Como cinco años, pero maratón o en carrera, sí. ¿En carrera, sí? Sí, pero sí. Es bueno, por salud. A veces tal vez uno no compite por ganar, sino que por competencia propia. Va superando sus tiempos, va de todo uno mismo. ¿Y por qué lugar vienes? ¿Por su nuevo o por su nuevo? Vamos a ver en qué lugar llegamos, porque seguro la competencia. Sí. Bueno, pues vamos a ver, que disfrute. Allá anda Chiquimán también con todo ya, desde Guatemala, Chiquimán. ¿Qué dice Chiquimán? Entrevísteme Chiquimán. Entrevísteme, Lipe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ah, bueno, sí, ¿su nombre? Juan Jiménez, Chiquimán. ¿Y desde dónde viene? Desde la capital de Guatemala. ¿Desde allá viene? Desde allá vengo. ¿Y viene con todo a correr? Con todo, a correr aquí a ver si ganamos el primer lugar. Por el primer lugar viene también, mire. ¿A vos te va a ganar? Sí. ¿A vos te va a ganar? Dije que tiene una técnica mágica, que nadie le gana. Sí. Ahí en las colmenas los va a esperar, en las colmenas los espera y le tira colmenas. Ya me llegó. Vamos a ver, Lipe, vamos a ver, Lipe. Lipe, vamos. Venga, Lipe. Ok. Ok. Antes que nada, bienvenido a todos. Gracias por venir a participar en esta gran maratón 10K. Muchísimas gracias. Henry. ¿Está listo? Y el otro teléfono para short o algo. Ahí está el cover dorado, ahí está en la cosa de la cocina. Vaya, gente, ha venido mucha gente, mire, mire. Entonces, son 10 kilómetros. Son 5 vueltas. Cada vuelta son 2 kilómetros. Por lo tanto, 10. La calle está señalizada con cinta amarilla. Aparte de eso, aparte de eso, tiene hasta flechas. Va a haber, o hay, ponen la mano al sopo para que aterrice, por favor. A ver si es que estorbe. Este, entonces, van a, hay flechas, hay señalizaciones. Y, pues, obviamente, los que no conocen, si van en primer lugar, pues, ahí van a ir el diablo a la cabeza. Porque dice que él va a luchar por el primer lugar. Así que, el diablo, Gilo, el Chelito y todos los B4K que han estado aquí preparándose, van a ir a la cabeza, al menos en la primera vuelta, y ahí para allá los duro. Pero, pero al menos, ahí les va a servir para que, para que vayan conociendo ustedes la ruta en la primera vuelta. Los que no la conocen, la van a conocer. Y, aparte, pues, por ahí voy a andar yo con la cuadra, y si alguien hace trampa, se hace atajos o algo, pues, ahí va a quedar grabado en la cámara. Aparte, vamos a andar dos drones volando, sobrevolando toda la zona. Así que, ah, ajá, ahí va a quedar descartado, fichado, y va a también quedar como traposo. No se vale decir, yo no sabía, porque no conozco la ruta, porque está suficientemente trazada. O señalizada. Así que, eh, ya con la primera vuelta, los que son ya como maestro, porque vienen aquí a ganarse el primer lugar. Ah, pues, recuerden, así como la, como la, como la... La Angie. La Angie, cabal, ella viene por el primer lugar. Desde Estados Unidos ha venido por llevarse al primer lugar, igual que Tortuga. Vaya, entonces, eh, vamos a recordarles sobre los premios. Hay 150 dólares para el primer lugar. ¡Vámonos, dímelo, dímelo! 100 dólares para el segundo lugar, para ambas categorías, hombres y mujeres. Y también hay 50 dólares para el tercer lugar. Vamos a ver, ¿cuántos niños han venido a competir? Quiero ver, ¿cuántos niños, niños menores de 12 años? Ya, joder, ya, ya están viejos, yo no sé qué pasar por niños, o querer pasar por niños todavía, si ya están más viejos que... Hasta, hasta tiene mujer, dije la bestia, ya, y... Sí, ya, vamos allá. ¡Casa, se me gusta, ya! ¡Pasen adelante, hijo! Vaya, vaya, niños, por favor, pasen adelante, vamos a ver si... Para ver si creamos una, una... Categoría nueva de niños, porque gracias a los suscriptores, a suscriptores también mandaron para premios adicionales de lo que ya había. Categoría femenina. Así que tenemos... Categoría infantil. Sí, pero que ya están encantados en la... ¿Cuántos años tenemos de gorra? ¿Cuántos años tenés? 15. 15, no, ya pasas como hombre, ya... Ya tenemos. De 12 para abajo. Ya tenemos una idea. Y entra como niños. Niños de 12, de 12 hacia menos. Vos ya tenés 13, pues... No, ah, pues, ok. ¡Hey, Ronald, con todo! Vos, Sugar, vos vas en la categoría ancianos. Eso. Bueno. Sugar, vos vas en la categoría que ya no están para estos dos. Vos vas con Pululo, con... Con el Gotomelo, con Héctor, con Pey, con el tío... Armando. Con Armando, con tu hermano... Con Chepe, a te veo... Con Pollo. Con Pollo, con Pollo. Con Pollo y Patacuica. Chico, chico, chico. No, a ver, con Chico. Vaya. Entonces, vamos a tener la categoría nueva de niños. Tenemos ahí a Melo y Héctor. Háganle un chequecito especial a los niños que tienen anotado ahí, que son Felipe, Anderson, el 26, el Pop, el Chepe, el Ronald, el Dijito y Chimirri. Vamos a hacer una categoría nueva. Y, ¿tener la lista de los que mandaron? ¿Cómo? Sí, tenés uno. Sí. Ahí, ya... Vaya, entonces, vamos a ver por qué... Después de la conversación, vamos a ver qué se hubo otra...